Amigos estamos donde lo dejamos en el episodio anterior aquí está mi novia y mi hermana acompañándome estábamos en que íbamos a explorar esta mini cruz porque si es como un signo de más es una cruz pequeña pero lo más probable es que haya más cruz aquí enterrada por eso es que vamos a explorar un poco hacia abajo ustedes dos quédense ahí arriba yo me voy a adentrar cualquier cosa que yo encuentre les voy a decir igual ustedes si encuentran algo me dicen un momento verás deife si tienes antorchas o tú kitty láncenme si yo no tengo nada de antorchas voy a necesitarlas lánzame unas cuantas si tienes 5 si tienes unas 10 no si no me la has lanzado lánzame las por aquí verás por el huequito este y ustedes quédense allá afuera cuidándome no se vayan a ninguna parte veo iluminación para allá esperen ok es lava estamos jugando de madrugada les recuerdo es un poco de lava y pues por un poco por acá también si quiere una de ustedes dos pongas a explorar y la otra que se quede cuidando ahí donde voy a salir yo yo aquí me voy a quedar ok si tú quieres deife quédate cuidando y si no igual puedes irte a explorar un poco eh pero la salida donde estaba es que ya no me acuerdo eso es lo que no me gusta que yo ando rápido explorando por algunas partes y luego me pierdo voy a seguir sus letras creo que sigo yéndome por donde no debería no encuentro el hueco por donde bajé un momento aquí está estaba algo lejos realmente me alejé y eso que no quería alejarme mucho uy se está cayendo es pura grava vengan vamos a seguir explorando un poquito más por acá que no hemos ido a ninguna parte simplemente habíamos entrado caímos cerca donde estaba esta cruz por eso quisiera explorarla pero no hay nada más allá de oro un poco de redstone carbón veo iluminación y abajo también vi iluminación pero era lava lo más probable es que sea lava aquí traes más antorchas deife traigo una nomás si te voy a dar ok dame unas cuantas es que le vuelvo y repito para las personas que no han visto los anteriores episodios a mi no me tocó antorchas a mi novia si vengan hay fuego aquí y hay un bloque de estos de infiedra ok posiblemente esté una cruz enterrada ojo pensé que iba a ser una cruz pero es una cabecita aunque quien sabe probablemente si hay una cruz aquí abajo escuché el sonido como de una campanada en los audífonos claramente lo escuché solo es el puro bloque ese no hay ni una cruz ni nada pero está esta cabecita y ahora tú como estás más cerca aquí te vas a ir a explorarla entra cualquier cosa que encuentres nos dice nosotros nos vamos a quedar aquí yo más que nada me voy a quedar aquí grabándote todo lo que vayas viendo tú también tú deife estate observando un poquito en la esquina ve para allá asómate en caso de que encuentres algo y así no encuentro nada no igual yo tampoco ahorita no encontré nada por eso es que se me está haciendo raro no sé a dónde nos vaya a llevar todas estas pistas pero algo bueno tenemos que encontrar no estás viendo nada kitty que ya casi no tengo visión hacia abajo ok yo a usted le voy a estar poniendo un zoom no sé si alcancen a ver algo ya mi hermana se fue para otra parte ya casi no vamos a poder ver lo que está ella viendo si me voy para ella voy a caer en una cueva yo creo que es la cueva que estaba explorando yo ahorita si si ha de ser esa entonces es mejor que nos salgamos kitty salte de ahí tú deife que no estás viendo nada ¿verdad? no ok esta exploración va a continuar algo bueno tenemos que sacar de este mapa en la parte de abajo porque ya hemos explorado la parte de arriba que está saliendo de toda esta cueva pero aún falta mucho más por explorar también en la parte de afuera de aquí de esta cueva un momento ya hemos ido para acá no o no hemos ido está todo oscuro aquí creía que no íbamos a encontrar nada y lo que nos vamos encontrando una cruz normal con una cabecita y fuego aparte quédense aquí quédense aquí yo voy a adentrarme un poquito más para acá cualquier cosa les voy a decir de momento no hay nada se me cavaron todas las antorchas creo que voy a necesitar unas cuantas porque yo voy a entrar a explorar esta cruz yo la voy a explorar para poder que ustedes vean amigos todo lo que vamos a ver aquí que ustedes también lo vean porque mi hermana y mi novia de repente voltean en mi computadora y ellas pueden ver lo que está pasando uy acabo de caer justo donde estábamos ahorita les digo que todo esto está conectado desde los primeros episodios en este mapa yo les había dicho que creo que todo estaba conectado y así está siendo no me sorprendería y les iba a decir apenas si cayera otra vez en una tipo cueva pero esta parte ya la hemos explorado así que vamos a seguir más hacia abajo se imaginan que caiga en otra cueva bueno fuera que cayera en otra cueva mientras no caiga en lava ya llegué a la piedra base en esta parte y como ya estamos aquí en la piedra base voy a ponerme a explorar por los alrededores quizás si encuentre algo bueno por acá es más creo que si ustedes saltan van a morir miren les voy a poner un bloque ahí está no 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 todavía no se avienten todavía no voy a ponerles un bloque un poco alto para que ustedes no se caigan miren ahí está ya se pueden lanzar ahí es difícil que mueran y ahorita primero una Kitty traías poquita vida no la traía toda a ver lánzate Dife ya me lancé no me morí espera 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 que te cargue la vida o tienes mucha todavía si tienes mucha lánzate rompe el otro bloque igual yo te voy a poner un rompelo hey no sé dónde estoy aviéntate Dife te puse un bloque ahí para que sean golpecitos leves Kitty no sé dónde spawneaste pero lo que te recomiendo es que hagas una teletransportación porque cada quien va a tomar un lado cada quien va a irse por un lado de esta profundidad vénganse Kitty teletransportate te vamos a estar esperando aquí te voy a dar las cosas tus cosas ah sí es cierto las perdiste todas ahí las trae Dife y miren ¿quién quiere esta parte? yo ok tú Dife vas a agarrar esta que va por ahí Kitty tú ve para allá para donde te tocó a ti vente para allá tú Dife para aquella parte ¿aquí? sí y yo me voy a poner a explorar por este lado así que a ver quién encuentra algo ya saben que nos van a decir y pues vamos a explorar ok ¿qué es lo que va a hacer? no 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 Gracias por ver el video.